Gracias. 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 ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡No, no, no! Depokane. ¡Abre! ¡V看到! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡V estamos menu! ¡No, no! Acvek, charge back. ¡Gembo! ¡Túcha, tícha, tícha! ¡Vamos! 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 ¡Dábre! ¡Pageñe, vene! ¡Vamos! 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 ¡Super! ¡Gece! ¡Gol! 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 ¡Gece! ¡Gece! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Armen! ¡Armen! ¡Increíble! ¡Vamos, volverlo! ¡Vamos, verlo! – ¡Vamos, ruido! y 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 ¡Hitare armé! ¡Hitare armé! ¡Hitare armé! ¡Hitare armé! ¡Cuál es! ¡Hitare armé! Lava, Laki, Seba! Lami, Laki, Laki. Lami, Laki. Lami, Laki. Lami, Laki. Laki, Laki. Laki, Laki. Laki, Laki, Laki. Seba, irme, Carmen. Shard, irme, Karate. Armani sev New , . Altyazı Perik'te Derp Yeşim sev. Altyazı Perik'te Derp Yeşim sakin olē ¡Suscríbete! 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 ¡Den ¡Suscríbete! ¡Ben suscríbete! ¡Boma! ¡Zachota! ¡Bota! ¡Zachota! 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 k k k k k k ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Perof, coj! ¡Gracias! ¡Noscy ¡Nos lepúr! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vace! ¡Vána va además! ¡Vamenú沒有厚 alto! ¡Vamenú la asaté! ¡Amen! ... ¡Abuela. ¡Dalte de la dirección! ¡Benz de la lane! ¡Hablена! ¿Habla fijas levantaste? ¡Guación levantaste. ¿Hay apple sauca. ¡Guación levantaste... ¡Digoige de la derecha! ¡Suscríbete! 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 ¡M Minaquil! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Abra! Abra! € Abra! ¡Agta! Abra! Las, las, las. ¡Epa! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Poراaa ¡Gracias! ¡Gracias no! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.